hola qué tal cómo estamos acá ya tengo mi cebadera para irme ya para los yunayes acá están ya las maletas una y dos mire y como algo algo que siempre se da y curioso es que uno tiene que ponerle seña a las maletas para que no se te pierda en el aeropuerto se supone bueno este ya es mi último vídeo primeramente dios que hago antes de mi partida hacia eeuu estamos entusiasmados que todo va a salir muy bien y bueno en esta oportunidad una de las cosas que quería compartir es cómo está el cielo está bastante despejado está nublado y ya pensando en las cosas que uno va a comenzar a extrañar del país una de estas cosas es los panaderos cuando andan el pan me entienden eso es una de las cosas ya comenzar a ser un poco más observador de las cosas cotidianas que uno acá en el pulgarcito de centroamérica o de américa va a extrañar así que nos vemos pronto en el próximo vídeo reportaje allá en los ángeles california nos vemos